El expresidente de la República Dominicana y Politología por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, actual funcionario público del Partido Revolucionario Dominicano, fue entrevistado por la prensa y expresó lo siguiente. Yo lo tengo aquí en la prensa, o sea, aquí en mi encuesta, yo lo tengo, ellos lo que siempre tienen es un 6%, son unos habladores, es más, nosotros les vamos a dar leña. Vean ustedes lo siguiente. Pues yo tengo los números, yo no me equivoco en los números. Dicen ellos que le llevan 5 puntos. Ellos no es en buta, siempre, yo sé que me ganaban con 50% a mí y sacaron 25. Esos son los magos de los habladores de este país. Les vamos a dar leña. ¿Leña? Digo, leña en el sentido figurado. Vaya a pensar que yo estoy metido al espalero o nada. No, no. Todo está bien, está bien. Alejandro Fernández aparece con un sueldo elevado. ¿Cómo? Sí señor, Alejandro Fernández W aparece con un aumento salarial de 999.970 a 1.145.184 y su consejera especial de 237.500 a 543.979. Alejandro Fernández, quien fue designado como superintendente de Banco de la República Dominicana por el presidente Luis Sabina del Corona mediante el decreto 1329 de 16 de agosto de 2020. según consta la Constitución de la República Dominicana. Karol G cambia de look. ¿Cómo? Carolina Giraldo Navarro, conocida artísticamente como Karol G, es una cantante y compositora colombiana de reggaetón y pox, track latino, nacida el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. Ofreció al público su cambio de look de azul a rojo, pelirrojo. La cantante con mucha alegría colgó en su cuenta de Instagram este video. Mire usted lo siguiente. ¿Y tú sabes quién soy yo? Arroba Pici 043, suscríbete, activa la campanita y dale like. Apoya nuestro trabajo. Bye. Este es oficialmente mi primer video con el pelo rojo y yo estoy muy feliz y se los voy a mostrar en 3, 2, 1. Mira María, como le queda de chimba ese robo en ese pelo, mamacita. Hola. ожалé. Hola. Gracias por ver el video.